Otra vez Y el brazo Situar el brazo entre los brazos a tuyo Coger igual que habéis cogido para el pie Y el brazo Y quedar con el pie en la mano Trae... Sop... Bien, no te voy a dar. Trae la situación. Derecha. Más de eso. Más de eso. Si uno logra lo que le va a dar algo, ¡pum! Este va a caer el tal. Pien, trae sobre todo. ¡Ja! Tiene que tener bien las caderas. Los brazos solamente son para controlar la mamá. Para controlar, pero la mamá tiene que tener el cuerpo. Tiene la cara así. A ver, ¿qué dice? No. No. No.